¿A quién le gustó la música? ¿A qué tipo de música, Emilia? Justin Bieber y Shakira Shakira, muy bien Mi amor Pero ustedes saben quién inventó la primera canción No A ver, ¿ya? A ver, ya pensamos, ya platicamos ¿Cuál fue la primera canción? Ahora ¿Quién ha leído libros de sus casas? Casi todos Ahora vamos a hacer algo Vamos a destacar la diferencia entre un cuento y un cuento Y un cuento y un cuento Muy bien Marlene ¿Me puedes ayudar a leer esta canción? El patio de mi casa ¿Te fue difícil leerla en vez de cantarla? ¿Y qué diferencia notas entre un cuento y una canción? Que no Ok, muy bien ¿Vieron que no es lo mismo cantar un cuento en vez de una canción? Sí ¿Y por qué creen ustedes? ¿Quieren saber cómo se hace un cuento? Sí A ver, Marlene, ¿cómo se hace un cuento? Escribiendo lo que creas Lo que creas A ver, ¿alguien se acuerda de lo que vimos en la clase pasada? Sí A ver, ¿quién? A ver, Sofía Muy bien ¿Y se acuerdan que cantamos una canción y cantamos un cuento? Sí ¿Fue fácil o fue difícil? Fácil Fue difícil Fue difícil y para algunos fue fácil El día de hoy vamos a componer una canción entre todos A ver, un tema que vamos a escoger entre todos ¿Qué quieren escoger, Alexa? Árboles ¿El árbol? ¿El árbol se relaciona con qué? ¿Con la naturaleza? ¿No se relaciona con la naturaleza? Sí Sí Sí, a ver Los cuidados de los árboles Ok, muy bien, los cuidados de los árboles A ver, ¿qué más ideas? La naturaleza La naturaleza ¿Y si miramos a nuestro alrededor los árboles? ¿Cómo lo vemos? Bonitos Bonitos Pero si no los cuidamos, ¿qué va a pasar? Se lo va a pasar Entonces, ¿cómo va a pasar la canción? ¿Me puedes ayudar, Ivana? Si tú miras un árbol Si tú miras un árbol Al caminar Si tú quieres cortar No lo hagas jamás